Hugh Jackman ha compartido un mensaje emotivo sobre su retorno como Wolverine en Deadpool 3, mientras que la película ha concluido su rodaje. Jackman habló sobre su participación en el universo cinematográfico de Marvel y detalló lo que disfrutó y no disfrutó de la experiencia, destacando el arduo entrenamiento y la dieta. Expresó su gratitud hacia el elenco y el equipo de producción de Deadpool 3, calificándolos como los mejores. Y también elogiando el trabajo de Ryan Reynolds y el director Sean Levy. Con sus palabras dijo, ¡Qué viaje! Me ha encantado cada minuto de hacer esta película. Bueno, no el entrenamiento y la dieta, sino el otro 93.2%. Al mejor reparto y equipo, gracias. Se espera que el primer tráiler de Deadpool 3 sea presentado durante el Super Bowl. ¡Gracias!